Hola, soy Lorenzo de atareao.es y bienvenido a un nuevo tutorial, en este caso concreto, a un tutorial sobre Docker, el primer capítulo, el capítulo de introducción, por supuesto, del maravilloso mundo de los contenedores. Antes de nada y antes de que me líe a hablar sin parar para decirte lo maravilloso que es el mundo de los contenedores y que te tienes que venir a él inmediatamente para disfrutar como si no hubieras mañana, lo primero que te quiero decir es que, aunque hable de Docker de manera profusa a lo largo de todo el tutorial, tienes que interpretar que te estoy hablando de Docker o de Podman. En general, claro, esto es como los yogures, normalmente le llamamos Danone cuando realmente le deberíamos de llamar Yogur. Pues con el tema de los contenedores pasa lo mismo, como el primero que llegó fue, en este caso, Docker, nos pasa que yo termino por hablar de Docker cuando debería hablar en general de contenedores. Pero claro, luego empiezas a mezclar la parte de contenedor con la parte de imagen. En fin, que no me quiero liar, que lo importante es que te vengas, que te vengas al maravilloso mundo de los contenedores y empieces a disfrutar de este mundo fantástico como si no hubiera mañana. Lo primero que te quiero decir es por qué yo insisto tanto en el tema de los contenedores, por qué hablo tan continuamente de él en los podcasts, por qué me parece algo tan interesante. Pues lo primero es decirte que justo es al contrario. Quiero decir, hace unos pocos años, pues a lo mejor ahora tres años o cuatro años, esto de los contenedores no lo terminaba de ver. Lo veía un poco que no era para mí, que no lo necesitaba, porque yo al final me conectaba a un VPS, descargaba a través de una distribución Linux, pues descargaba aquellas herramientas que necesitaba. Por ejemplo, si quería levantar un servidor Apache, pues simplemente subo a PteInstall Apache, pum, o lo que fuera, y ahí lo tenía corriendo. O lo mismo con Engines, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo las cosas se van complicando. Bueno, pues al principio solamente necesitas levantar un servidor web, pero luego también necesitas instalar PHP para poder utilizarlo, por ejemplo, con WordPress, y por lo tanto necesitas WordPress, y a lo mejor necesitas una base de datos, evidentemente vas a necesitar una base de datos sí o sí, con lo cual también tienes que instalar la base de datos, y además tienes que configurarlo, tienes que configurarlo todo. Esto cuando lo tienes que hacer en un solo servidor, pues tiene su gracia. Cuando lo tienes que hacer en varios servidores, bueno, pues siempre puedes utilizar herramientas de automatización. Puedes crearte unos scripts para poderte instalar fácilmente una cosa y otra. Incluso puedes desplagarlo utilizando Ansible. Tienes el tutorial de Ansible en AtariAO.es. Pero, ¿y si quieres hacer las cosas de una manera más simple? Si simplemente quieres levantar ese contenedor en un sitio o en otro sitio, o sea, perdona, quieres levantar toda esa infraestructura en un sitio o en otro sitio sin preocuparte. Una de las grandes ventajas que tienen en el tema de los contenedores es que puedes levantar tantos servicios como tú necesites. Y esto es lo que más me llama la atención. Durante mucho tiempo me he estado preocupando de, pues, levantar servicios como puede ser Apache, Engines, de instalar PHP, de instalar otros servicios, pero no me he preocupado de la cantidad de servicios que tienes a tu disposición. Por ejemplo, Wordpress. Puedes tener Wordpress, pero igual que te digo Wordpress, también puedo decirte Filebrowser, también te puedo decir, a ver, de servidores de imagen, de fotografías. Ahora mismo no caigo, pero también te puedo hablar de MediaWiki. En fin, te puedo hablar de una cantidad de servicios que ahora no me miran a la cabeza ninguno, como es normal, pero tienes una cantidad de servicios para instalarte que es brutal. Y, claro, para cada uno de estos, pues, tienes que pelearte con la configuración. Y el problema de la configuración es un problema que trasciende mucho más allá de lo que te puedas imaginar. Quiere decir, instalar un Engines no es complicado. Probablemente vas a encontrar miles de miles de páginas web en Internet donde te dice cómo instalar un servidor Engines. Sin embargo, el problema es dar justo con la versión de tu distribución que tienes instalada en tu equipo, con la versión de Engines que tienes descargada, y con todo esto, a lo mejor, ni aún así, eres capaz de instalarlo, porque la distribución que tienes todavía no está soportada, la versión de Engines todavía no está soportada, y el tutorial en el que te estás basando para instalar Engines tampoco vale, porque está basado en una versión anterior de la anterior de la anterior de la que tú quieres instalar. Dios mío, esto es un follón. Pues para resolver este follón, para resolver todo este problema, es precisamente para lo que nace, entre otras cosas, muchas, los contenedores. Porque los contenedores, la gracia que tienen es que dentro va instalado un servicio, por ejemplo, Engines, con todas las dependencias que necesita, con todo aquello que vas a utilizar para que funcione. Y esto es brutal. O sea, ya te olvidas por completo de todas las dependencias. Ahora solamente te tienes que preocupar de la arquitectura. Quiere decir, tienes que tener una imagen para instalarla en la arquitectura, en el servidor donde la quieres instalar. Por ejemplo, yo ahora lo voy a instalar en una Raspberry, con lo cual voy a necesitar que las imágenes estén preparadas para Raspberry. Si no están preparadas para Raspberry, bueno, para Raspberry, mejor dicho, para RM. Si no están preparadas para RM, no se va a poder instalar. Lo mismo que si la imagen no está preparada para AMD, o no está preparada para, en fin, para cualquier otra arquitectura. Que este es el problema. Pero el resto de problemas te olvidas. No solamente esto, también te olvidas de configurarlo. Porque todo esto ya viene preconfigurado, dependiendo, por supuesto, de la imagen. Y no solamente es esto. En un momento determinado podrías pensar, bueno, a ver, si me lo configuro, si lo instalo yo en mi servidor, probablemente, dado que corre directamente en el servidor, va a ir más rápido. Pero no es así. Porque las imágenes normalmente las hacen personas con conocimiento. Personas que han estado dándole vueltas al asunto hasta que han conseguido una imagen súper optimizada de lo que quieren. Con lo cual, a lo mejor te lleva la sorpresa de que cuando instalas esa imagen, cuando ejecutas, cuando lanzas ese contenedor en tu equipo, no solamente consume menos recursos que instalado en el host, sino que además es más rápido. Porque está mejor configurado, está mejor optimizado de como tú lo has hecho. Por supuesto que tú puedes llegar a ese grado de optimización directamente en el host. Pero, ¿y cuánto tienes que pelear por eso? Y aquí, claro, llegados a este punto, llegados al punto de empezar a pelear para conseguir levantar, para conseguir que esté funcionando cualquiera de los servicios de los que hablaremos a lo largo de este tutorial, pues llegados a este punto, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Dedicarte a configurar hasta el mínimo detalle ese funcionamiento de engines? ¿O instalar más servicios? Tantos servicios como necesites, tantos servicios como quieras. Aquellos servicios que realmente vas a utilizar. Pues como te digo, algún servicio para hospedar tus imágenes, algún servicio para hospedar tus archivos, algún servicio para los que tú quieras. Un servicio, por ejemplo, para contraseñas. En fin, que como te digo, vas a poder instalar todos los servicios que tú quieras. De una manera rápida, sencilla y eficaz. Y no solamente esto, sino que además los vas a poder instalar todos en paralelo. Todos en tu mismo VPS, o en otro VPS, o en tu Raspberry, donde tú quieras. Todo lo vas a poder hacer de una manera relativamente sencilla. Dicho esto, no quiero que esta independencia, realmente independencia digital, porque esto es la verdadera independencia digital, te confunda. Como la noche, que no te confunde la noche y no te confunda la independencia digital. Te digo esto porque en un momento determinado te puedes plantear, dices, bueno, pues ya no me hace falta contratar servicios. Ojo, porque tener un contenedor también tiene su responsabilidad, como dijo aquel. Cualquier, ¿cómo diría? A ver, ¿cómo era el dicho ese? Todo gran poder, efectivamente, todo gran contenedor conlleva una gran responsabilidad. ¿A qué me refiero? A que, imagínate que montas tú tu propio servidor de imágenes, de fotografías, y dices, adiós Google Fotos. Y encima lo montas en una Raspberry, y además lo montas en una microSD. Y allí vas almacenando tus fotos este año, el año que viene, las fotos de tu pareja, las fotos de tu hijo, y dentro de un año, de dos años o de tres años, o de cuatro años, esa microSD se pierde. ¿Qué haces? Vamos, tienes un problema grave. Tu pareja probablemente te intente, vamos, no quiero poner adjetivos, pero es un problema gravísimo. Pero no solamente es esto, ponte que te vas con tu familia y unos amigos y quieres enseñarle las bonitas imágenes de las fotografías, me refiero, del bautizo. Y en ese momento, por lo que sea, se va la luz en tu casa. No vas a poder enseñarle porque, claro, se ha ido la luz. O no hace falta que se vaya la luz. También se puede ir la conexión, la conexión de fibra. ¿Y qué haces entonces? Vaya, tienes un problema. Por eso te digo que hay determinadas cuestiones que a lo mejor es interesante que se sigan o permanezcan alojadas en determinados servidores. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo toda la parte de contraseñas la tengo en un servicio de Bitwarden. Y te digo Bitwarden, pero te digo que no es el que es autoalojado. No lo tengo yo autoalojado ni en una Raspberry, en un VBS, ni siquiera en mi NAS. Lo tengo alojado en los servidores de Bitwarden. Y en este sentido, en los servidores de Bitwarden, además, lo tengo en la modalidad de pago. Porque al final son 10 euros al mes y yo creo que vale la pena pues pagarle por el trabajo que hace esta gente, que es un trabajo fantástico. De hecho, te recomiendo muy mucho que pienses Bitwarden como tu servicio de contraseñas. Dicho esto, lo mismo te puedo decir con Google Fotos. Tus fotografías, yo en mi caso las tengo en Google Fotos. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me suceda cualquiera de las cosas que te digo. Que en un momento determinado quieras recuperar una fotografía que no tengo en Google Fotos. Es decir, que la tengo en la Raspberry. Ponte que yo tengo mi servicio en la Raspberry y por lo que sea se estropea el microSD. Ahí has perdido todas tus fotos para toda tu vida. Ponte que no tienes conectividad, ya no puedes acceder a tus fotos. Ponte que se va la luz, ya no puedes acceder a tu servicio. En este sentido, tienes que tener muy en cuenta cualquiera de las cosas que te estoy diciendo para saber qué cosas tienen que estar alojadas en tu servidor y qué cosas no. Y cuando me refiero a servidor, me refiero a un VPS, a un servidor virtual, me refiero a un NAS y me refiero a tu Raspberry, cualquiera de las cosas. Hay servicios que los puedes tener en un sitio, hay otros servicios que los puedes tener otro y hay servicios que vale la pena que los tenga otro. Y esto ya lo dejo completamente a tu elección. Como te digo, yo tengo algunos servicios, como puede ser el de las contraseñas en Bitwarden, luego, por supuesto, todos los repositorios, dado que en mi caso son open source, bueno, la mayoría. Digamos que el 99% de los repositorios que tengo en Git, los tengo o bien en GitHub, la mayoría están en GitHub, algunos están en GitLab y tengo alguno privado en GitLab. Pero la mayoría son libres y los tengo disponibles en GitHub, porque me aseguro que allí van a estar. No es la primera vez que me encuentro con la desagradable sorpresa que, oh, he borrado un repositorio de mi equipo. Y esto es una desagradable sorpresa, vamos, sin parangón. Lo del caballo de Troya, eso no tiene nada que ver. Eso de perder un repositorio donde has estado trabajando durante meses para crear una aplicación y de repente, porque has hecho un RM-RF barra, en ese momento te salen unos lagrimones, te salen unos sudores fríos que no quieres vivir. Así que, por eso te digo que sí, que la independencia digital está muy bien, que contar con elementos como puede ser Docker o Podman para hacer tus contenedores es fantástico, pero no pierdas nunca el objetivo de las cosas. Que tener un servidor WebDab no es lo mismo que alojar todas las fotografías familiares. No es lo mismo. Así que, dicho esto, vamos al turrón. Vamos al temita y para ello lo primero es que me haga pequeño y deje de darte la paliza. Ya soy pequeñito. Voy a cambiar las ventanas para que sea más... A ver, ahora me he pasado. Eso es. Ya tengo las ventanas y lo primero que vamos a hacer es instalar Docker. ¿Y cómo vamos a instalar Docker? Bueno, antes de instalar Docker te tengo que hablar, que tengo aquí la chuletita, de los conceptos básicos. Que son imágenes y que son contenedores. Lo primero es explicarte qué es una imagen. Una imagen, y lo voy a hacer con una aproximación muy clara y que vas a entender perfectamente. Firefox. Imagínate Firefox. Firefox es la imagen. En tu ordenador solamente tienes instalado, bueno, en condiciones normales, solamente tendrás instalado un Firefox o solamente tendrás instalado un Chrome. Pero sabes que puedes abrir varias ventanas de Firefox o varias ventanas de Chrome. Vale. Llegados a este punto, una imagen sería el Firefox ese que tienes instalado. Y un contenedor sería cada una de las ventanas de Firefox o de Chrome. Es decir, tú puedes abrir tantas aplicaciones de Firefox, tantas instancias de Firefox como quieras. Pues lo mismo sucede con los contenedores. Tendrías, por ejemplo, un contenedor de un servicio de fotografías. La imagen, lo que está en los repositorios es la imagen. Esa imagen la descargarías en tu ordenador, en tu equipo, en tu VPS, en tu Raspberry, en tu NAS, donde la quieras instalar. Tendrías una, una sola imagen. Y ahora puedes levantar, puedes poner en marcha tantos contenedores como quieras. Decirte que el contenido de la imagen es inmutable, mientras que el contenido de los contenedores, valga la redundancia, puede variar. Puede variar y varía con el transcurso del tiempo. Los archivos que hay dentro de un contenedor, en la vida del contenedor, pueden ir cambiando, pueden ir mutándose. Y esto es, básicamente, los dos conceptos importantes que tienes que tener. La imagen y el contenedor. En este sentido, repito, la imagen sería el archivo, la aplicación Firefox, y los contenedores serían tantas ventanas de Firefox como quieras levantar. Tantas instancias de Firefox como quieras. Vale. Dicho esto, llega el momento de decir, pero ¿por qué quieres instalar Docker? Pues te quieres instalar Docker por alguna de las cosas que te he contado anteriormente. Yo, hasta el momento de empezar con Docker, pues tenía la manía de abrir, subir o entrar en un VPS, y, por ejemplo, si quería poner una aplicación, una sencilla aplicación, una sencilla web, realizada en Python y Flash, pues descargaba Python, bueno, instalaba Python en el servidor, instalaba Flash, instalaba todas las herramientas necesarias, subía los archivos que había creado para la aplicación, todo eso lo hacía en tiempo real. Bueno, en tiempo real, quiero decir, lo hacía directamente sobre el servidor. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando lo quieres hacer en un servidor, pues está bien, pero ¿y si lo quieres hacer en más servidores? Sin embargo, ahora ya no me preocupo de todo eso. Ahora cojo y lo meto todo en un contenedor, quiero decir, lo preparo todo en un contenedor, hago una imagen de todo lo que me hace falta, instalo allí las dependencias, instalo en no sé qué, instalo en no sé cuántos, meto ahí dentro la aplicación y lo subo a tantos VPS como necesito, o lo puedo desplegar en la Raspberry, en el NAS y en el VPS. Simplemente tengo que hacer las imágenes que quiero, con lo cual, las imágenes para las arquitecturas, con lo cual, estás viendo ahí la gran ventaja, la increíble ventaja que tiene esto de Docker. Es que es brutal, yo fue un antes y un después, así como lo estás oyendo. Como te digo, las ventajas que tiene Docker o las razones que tienes para adoptar Docker, pues ya las estás viendo. La flexibilidad, que se trata de algo realmente ligero, que es intercambiable, lo puedes desplegar en cualquier sitio, que es portable, que es escalable, en fin, que son mil ventajas. Yo, desde luego, te recomiendo totalmente que te lances con Docker. Y te lances con Docker para, simplemente, si no quieres meterte en el mundo de crear tus propias imágenes, empieza con crear tus propios, bueno, crear, levantar tus propios servicios. Los servicios que tú consideres. Que si quieres levantarte, por ejemplo, una alternativa a Google, puedes hacerte un Nest Cloud. Siempre recuerda lo que te acabo de decir, bueno, lo que te he dicho anteriormente, más bien. La problemática de que lo tienes que mantener tú. Pero, si eso no te representa ningún problema, Nest Cloud es una solución espectacular. Primer problema que tendrías. O sea, primer problema resuelto que tendrías. Tendrías tu propia nube. Y esa es la independencia digital. Ahí es donde tienes la verdadera independencia digital. Eres completamente libre tú de hacer todo este tipo de cosas. Entonces, siempre y cuando recuerdes que detrás de todos estos servicios, detrás de todo este software, detrás de todo esto que te estoy contando, hay desarrolladores. Desarrolladores que tienen la mala costumbre de comer. Y para comer necesita que alguien, pues, les haga un pequeño donativo. Les haga una ayuda. Todos estos proyectos normalmente tienen detrás, pues, algo para que les puedas apoyar. Así que recuerda esto también. Que esto es importante. Que muchas veces solamente nos vamos por la parte gratis. Y no es la parte gratis. La parte gratis está. Pero la parte importante es la parte del open source. No lo olvides. Te iba a decir que no lo recuerdes. No, no. Más bien no lo olvides. Bueno. Dicho todo esto y contado este rollo, vamos a instalar el amigo Docker. En principio lo vamos a hacer con Docker. En otra ocasión, pues, con Podman. Con Podman para instalarlo, aunque es muy probable que lo tengas en los repositorios, mi recomendación es que lo instales directamente siguiendo las instrucciones que te pongo aquí. Así que esto es tan sencillo como copiar la primera línea. Pues no, esta no es. Bueno. Si se me olvida, es que siempre se me olvida todo. Si, por si no lo sabes. Tal y como estás viendo la pantalla, en la parte derecha, pues, estás viendo AtariAO.es. En la parte izquierda verás el terminal donde voy a ir pegando las instrucciones o los comandos. Y en la parte de abajo, estás viendo las teclas que voy pulsando. Y aquí, pues, en la parte de la derecha, pues, me ves a mí todo el careto. Ahora, lo primero es instalar el tema. Así que voy a copiar y voy a pegar. El siguiente es sudo sh get docker.sh. En mi caso, yo ya lo he instalado. Porque como no me fiaba de mí mismo. Y como lo estoy instalando en la Raspberry. En una Raspberry donde está instalado Ubuntu. Para evitarme problemas, ya está instalado. Por eso me parece este mensaje que estás viendo. Que dice, si has instalado el paquete docker, utilizando el skip. Y ahora lo estás utilizando para actualizar docker. Puedes ignorar este mensaje. A ti, pues, la mayoría de este tipo de cosas no te va a aparecer. Te va a aparecer directamente esto que ves a continuación. Con esto ya tienes instalado docker. Ahora, lo siguiente es, para poder ejecutarlo como usuario. Es ejecutar esto de aquí. Control-Alt-V. Ya lo tengo. Y por último, estas tres últimas líneas que tienes aquí. Control-Alt-V. Y yo ya lo tendría. Ahora si pongo docker-V. Me dice que la versión es la 20, 18 y la tal. Y ahora vamos a lanzar el primer contenedor. Que es docker run hello world. Vamos. Un hello world de toda vida. Un hola mundo. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Pues mira, lo que está haciendo es, primero. Mira si localmente está la imagen hello world 2.latest. Latest se refiere a que si está en la última versión. Como no la encuentra, que es lo que dice aquí, imposible encontrar la imagen, pipin, 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 pin, pin. Lo que hace es, se la trae. ¿De dónde? De Docker Hub. Esto ya lo hablaremos más tarde. Bueno, más tarde no, en otro vídeo. Lo siguiente es, te dice que ya se lo ha traído todo. Te pone ahí el hash de comprobación. Descargada la nueva imagen. Y aquí, titirititi. Aquí, ¿ves? Hello from Docker. Voy a ejecutarlo otra vez. Espérate que voy a hacer dos cosas. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veas mejor, aunque lo esté ejecutando bajo. Vale. Voy a ejecutar esto. A ver. Aquí, ¿lo ves? Hello from Docker. Simplemente ejecuta esto. Ahora dice, this message shows that your installation appears to be working correctly. Simplemente que está funcionando bien. Si has obtenido esto, perfecto. Hemos llegado al sitio final y todo debería de ir perfecto. Ahora, si te fijas, aquí te hice otra cosita muy interesante. Puedes ejecutar el contenedor de esta manera. Y lo vamos a ejecutar, ¿eh? Docker run. Copia. De nuevo nos dice lo mismo. Es imposible encontrar Ubuntu Lattes Locally. Vamos a traernosla desde los repositorios. Y aquí te va a traer la imagen. Fíjate que la imagen son escasos 27 megas. Por esto es una de las razones de utilizar Ubuntu. Aunque ya te digo que si quieres hacer imágenes realmente delgaditas, lo suyo es que utilices Alpine. Pero esto ya lo veremos. Bueno, pues voy a... ¡Ah! Ya está, ya está. Y ya estoy dentro. Fíjate cómo estoy dentro, ¿ves? Root, no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatal, ls-la. Aquí cat.docker environment. Ahí no hay nada. Evidentemente lo puede haber deducido. ¿Qué más cositas hay por aquí? Vamos a irnos a cdhome. A ver si me lo se lea. Aquí tampoco. Bueno. ¿Qué es lo que hemos hecho? Me voy a salir de aquí. Lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Hemos ejecutado Docker run menos it, que es que lo ejecutamos de modo interactivo y por terminal. Y lo que vamos a ejecutar es bash, tal y como lo veis aquí. Ya está, ejecutado, tarda un poquito y ya está, ya estamos dentro. Estamos dentro del contenedor, estamos en el interior del contenedor. Así que una uxot no existe. ls-la y ya está. Ya lo tienes. Aquí estamos. Pues este es el capítulo de introducción de Docker. Ya has visto lo facilón que es esto. Has visto que es muy fácil. En tres instrucciones, en cuatro instrucciones ya hemos ejecutado el primer Docker. Como era, ctrl-r, docker, ctrl-p, docker run, hello world. Con esto hemos ejecutado el primer contenedor. Así que, nada, primer vídeo al canto. El primer capítulo del tutorial sobre contenedores. Te espero en el siguiente capítulo en el que vamos a hablar sobre gestionar imágenes con Docker. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!